Hola amigos, estamos lanzando un nuevo curso para principiantes. El curso nuevo para principiantes lo vamos a editar virtualmente por la plataforma de Alma del Bosque el 30 de septiembre, 9 de la mañana. Eso más o menos nos vamos a demorar de 9 a 12, 9 a 11, 9 a 12. Donde van a estar conmigo, conectados tú a tú, para enseñarte todo lo que tienes que saber de orquídeas. Porque muchas veces te han regalado plantas, muchas veces por condolencias, por primeras comuniones, o por aniversarios, o por condolencias, o por navidad, por lo que sea. Y esas plantas que te las regalan, las tienes exhibidas como esta cimbidium, o esta miltoniopsis, o esta maxilaria, este pidiendrum. Y te florece, te las gozas, qué belleza, qué regalo, qué espectáculo. Y nunca te vuelve a florecer. Entonces, como nunca te vuelve a florecer, te decepcionas, te da tristeza, y esa mata termina en una esquina como perro viejo, o ya como una planta que no pierdes el cariño por ella. Nosotros te queremos dictar este curso para enseñarte todo lo básico de las orquídeas, cómo hacerlas florecer, en qué lugar de la casa se deben guardar, cómo partirlas, cómo hacer que florezcan, cómo hacer que dure la flor, todo lo básico de las orquídeas. Y aprovecha, suscríbete rápido, y ya cuando estemos en, tú escogiste este curso, te vamos a dar de ñapa, te vamos a regalar dos cursos de los que más tú quieras escoger de la plataforma online de Alma del Bosque. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender bien a fertilizar, entonces te metes al curso de fertilización gratis, porque ese es uno añadido, una ñapa, un regalo por haberte inscrito en el curso para principiantes. O quieres plagas, o quieres enfermedades, o quieres cómo vivir, o quieres una clínica, o quieres... hay más de 200 clases. Entonces, tú escoges dos por el precio de una, compras una, y vas a tener tres clases. Uno en vivo, conmigo, donde me vas a preguntar absolutamente todo, y otros dos que ya están pregrabados, que los puedes escoger para que los estudies durante un año, los vas a tener disponibles. Eso aprovecha, vuelvo y te digo, sábado 30 de septiembre, 9 de la mañana, suscríbete, y el curso dura más o menos tres horas, suscríbete rápido, que sé que te va a gustar, sé que es un gangazo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque queremos aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Esa es nuestra forma de pensar. Y si yo te muestro este cimbidium blanco florecido, o esta maxilaria, no, eso es a Daniel, ¿qué le da? No, no, es a todo el mundo que quiero que lo dé, quiero que sepa. Y yo que te voy a enseñar en ese curso para principiantes, cuáles son las plantas ideales para donde tú vives, para que no vas a sembrar una palma de coco a 2.000 metros, para que siembres las plantas, o tengas las plantas que te van a dar perfecto donde tú vives. Te espero, suscríbete rápido, que yo sé que te va a gustar este curso, y es fundamental para que empieces con esta pasión por las orquídeas, como la tenemos nosotros en Alma del Bosque. Hasta pronto, que estés muy bien.